con la boca, es increíble y se come la juguera también, eh la reventó la guitarra, mirá el aplauso para despedirnos a los mojitos entrenados y en un gatito en un gatito van a ser los suplidos tocando el dedo y también vamos a disfrutar la hermosa película de nuestras Islas Malvinas desde hace tiempo